Ya dejas a congojas, socorro, te vas a enfermar. No puedo, Delia. No voy a estar bien hasta que encuentre a mi hija. Ya fuiste a la policía, la has buscado, ya no puedes hacer más. No, Delia, como madre siempre haría algo hasta que recupere a mi hija. La policía federal detuvo en una lujosa residencia de esta ciudad a León Robles, supuesto líder del grupo criminal La Liga. Al momento de su captura, León Robles se encontraba en compañía de dos mujeres, quienes presuntamente sostenían relaciones sentimentales con el jefe del grupo delictivo. En sus perfiles de redes sociales, ambas mujeres presumían viajes, joyas, los lujos de la vida que llevaban y las fiestas que hacían. Estas son algunas de las fotografías... ¡Es Iracema! ¡Es mi hija! Estaremos al pendiente de la averiguación previa de este caso. Ahí está, ahí está. Ella es mi hija, agente Campos. Ella es Iracema. Ella no estaba en el departamento al momento de la detención. Pero ha estado ahí. Y ese criminal tiene que saber dónde está mi hija. Se lo ruego, agente Campos, ayúdeme para recuperar a mi hija, por favor. Lo único que le puedo asegurar, agente, es que esta chava no estuvo a la fuerza en ninguna de mis reuniones privadas. Entonces, si la recuerdas, ¿sabes quién es? No necesito saber nada. Me basta con ver la foto para darme cuenta de que nadie se la levantó. ¿Que no ve cómo está de divertida y dándose la gran vida? Iracema, según tú ibas a venir a ayudarnos aquí y nada más te la pasas tomándote fotos. Déjala, hermana. Así son las chamacas de hoy. Todas se creen modelos porque tienen las redes sociales. La que no enseña no tiene seguidores. Oye, ¿seguidores? ¿Quién sabe qué clase de gente te esté viendo? Cualquiera, equis. No pasa nada. Las fotos solo son para que le des light. Y si soy bonita, no tiene nada de malo que se le enseñe al mundo, ¿no? Y bien que le sacas provecho, no te hagas... Chiquita, estás buenísima. Justo como las que me gustan para mi trono. ¿Papito, te sirvo más vino? ¿Qué me va a pedir la princesita? Ay, nada. Solo que no me has comprado el reloj inteligente que te dije que vi hace unos días en la tienda. Está buenísima. Ya me anda por perderme en ese cuerpecito perfecto que tiene. Y te vas a ahorrar los implantes, ¿eh? Se ve que fue de las primeras en llegar a la repartición. Yo gasto lo que sé en ella, ¿eh? Y ahora que la tengo bien ubicada, ya me andé a mis hombres a traerla. ¿Qué quieres? ¿A ti? ¿Dónde vas? ¡No! ¿Qué quieres? ¡Ayuda! 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 ¡No! 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 No me lastimes. Yo no te voy a hacer daño, mi reina. Eres mía a partir de ahora. Y vas a estar a mi lado. Y que sea como una reina o como una princesa, es decisión tuya. Si te quieres ir, vas a cruzar la puerta al caer muerta. Por favor, ya tuviste lo que querías. ¿Qué pasó? ¿Me ofendes? Quiero que tengas una gran vida donde no te va a faltar nada. Y vas a tener lo mejor de lo mejor. Anda, volvamos a la cama. ¿Cuándo será el día que alguien nos pueda dar una pista sobre mi hija? Hay que estar tranquila, socorro. También la policía está buscando. Es que han pasado semanas y nada. Me angustia tanto pensar que mi hija la pueda estar pasando mal. Te voy a preparar un tecito para que se te caiga el nerviosito. Para mi reina. No es cierto, mi amor. Está increíble. Gracias, gracias. ¿Cómo crees que no te voy a dar gusto, mi reina? Pónmelo. Lo que mi reina quiera, yo se lo doy. No. ¡Eres una mosca muerta! A ver, tranquila, Priscila, que yo no me meto con ustedes. Claro que lo haces. Desde que tú llegaste, Emiliano me trata como segundona. Pero no te creas tanto. No vamos a descansar hasta tu parte del pedestal. A ver, no gasten su energía en esta rivalidad estúpida. Lo que yo hago, lo hago para sobrevivir, no para fregarlas. ¿Pasa algo? Ay, nada, mi rey. Solo estábamos comentando que ya nos queremos ir a divertir a la reunión de León. Ah, pues a cambiarse. El juez que lleva al caso contra León Robles, no encontró elementos suficientes para vincularlo en proceso y ordenó su inmediata libertad. ¡No puede ser! ¡No es posible que lo hayan soltado! Ya sabes cómo son las leyes en este país. Se inclinan hacia los que tienen dinero. Lo dejaron ir sin que confesara lo que sabe de mi hija. ¡Socorro, por favor! Ya no pienses en lo mismo. ¡Claro que pienso en lo mismo! Y ya sé por dónde voy a seguir buscando a mi hija. Ahora que sé que mi hija frecuenta ese lugar, voy a irme todos los días a vigilarla hasta que la vea. Estoy segura que estando ese delincuente libre, Iracema va a volver a una de sus fiestas. ¿Te volviste loca? ¡Esa gente es peligrosa! No me importa. Es la única pista que tengo para encontrar a mi hija. Mi reina. Hija de mi vida. Hija, hija. Mamá, ¿qué haces aquí? Sabía que tenías que volver aquí. Vamos, vamos, a la casa. ¿Pasa algo, mi reina? ¿Quieres que me cargue? No, mi rey. Dame cinco minutos para hacerme cargo, ¿sí? Te veo en la piscina. No tenías que venir aquí. Mi amor, vámonos, por favor. En la casa. Vemos, ¿sí? Vamos. No pienso irme contigo. Vine para sacarte de esto. Que no vuelvas a estas cosas. Vamos a la casa, por favor. No, mamá, por favor. Estoy disfrutando la vida que quiero. No puedo creer lo que estás diciendo. Es porque eres una ingenua. Yo aquí tengo lujos, joyas, ropa de marca y contigo pura pobreza. Ni loca me regreso, ¿eh? Pero no puedo creer que estés con esta gente por tu voluntad, mi amor. Y aquí quiero seguir. Ni se te ocurra volver a buscarme, ¿ok? Haz de cuenta que estoy muerta. Vámonos, ya terminé. Ya estuvo, ya estuvo. El Liliano Miranda Rojas. Quedas detenido por supuesta delincuencia organizada y contrata de personas. Llévenselo. Ya están a salvo. ¿Se encuentran bien? Si no dicen la verdad de su situación, las van a involucrar con los delitos y las van a condenar. No, no, agente. Nosotros no hicimos nada. Solo éramos las mujeres de Emiliano. Nunca nos metimos en ninguno de sus negocios. Estábamos en contra de nuestra voluntad. ¿Y por qué no intentaron escapar? Porque no estaban encerradas ni presas. Al contrario, llevaban una vida de lujos y privilegios. No escapamos porque nos tenían amenazadas a nosotras y a nuestras familias. A mí me levantaron en Tabasco. A mí de Sonora. Y hasta rivalizábamos por ser la favorita para que Emiliano no sospechara de que no queríamos estar con él y que no nos matara o a nuestras mamás. Pues, a pesar de lo que parezca, nosotras somos las víctimas. Créanos. Yo sentía mucho miedo de que dejara de gustarle a Emiliano. No podría regresar a Sonora con mi familia. Ay, no, claro que no. Lo más seguro era que termináramos muertas y aventadas en un baldío. Las tres lo hicimos por sobrevivir. Aunque nos llenara de lujos, siempre teníamos la zozobra de saber que estábamos en un callejón y la única forma de salir era con los pies por delante. Tengo que pedirte perdón por la manera en la que te hablé. Te dije cosas muy feas, pero era para que te convencieras de ya no buscarme. Todo lo que te dije no era cierto. Yo estaba con esos maleantes en contra de mi voluntad. No sabes el alivio que me iba a escucharte, mi amor. Me levantaron a la fuerza y me amenazaron para mantenerme con ellos. Por eso tenía que herirte lo suficiente para que no corrieras peligro, para que no te mataran. Y a pesar de las apariencias, yo sabía que tú no podías entregarte a esa vida equivocada, mi amorcito, yo lo sabía. Y perdóname por haberte lastimado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.